Bueno, en el vídeo anterior vimos el contraste de dos muestras independientes y ahora vamos a proseguir con la práctica 9, titulada de análisis de datos 2 y veremos el contraste de dos muestras dependientes, en este caso a través del software libre HASP. Bueno, vamos a proseguir con este ejemplo, nos venimos a t-test y ponemos prior samples t-test. Aquí, bueno, tenemos igual que en la anterior, vamos a tener una prueba paramétrica y una prueba no paramétrica. La prueba no paramétrica se llama Student y la prueba no paramétrica es la de Wilkson, Signed Rank. Vamos a poner el parámetro de localización, el tamaño del efecto, los descriptivos y los plots. Y vamos a verificar que se cumple el supuesto de normalidad que se exige para utilizar el test paramétrico. Lo primero que voy a hacer es venirme aquí y voy a coger, en este caso, mod 1 y mod 2. Y los voy a poner como escala y me vuelvo. Vale, explico un poco los entresijos de este test antes de proceder a cualquier cálculo, una vez que ya hemos programado lo que queremos que nos saque. Básicamente, como digo, está la prueba paramétrica que es Student, la prueba no paramétrica que es Wilkinson, que no requiere normalidad, en este caso de las variables que incluimos dentro de la bandeja. Y bueno, la prueba T para muestras dependientes compara, en este caso, las medias entre dos grupos relacionados en la misma variable continua dependiente. Por lo que se requiere, básicamente, dependencia, que tengamos dos grupos categóricos que estén relacionados entre sí. Es decir, todos los participantes que forman parte de la muestra o todos los individuos que han sido encuestados o entrevistados van a estar en los dos grupos. No pasa como en el hombre o en la mujer, que eres hombre o eres mujer, sino que aquí el individuo va a tener un valor en cada uno de los grupos. Y bueno, se requiere, como digo, en el de Student normalidad y en el de Wilkinson no se requiere normalidad. En este caso, ¿cómo vamos a operar? Vamos a imaginar que en este caso, mod 1 mide cuál era la motivación del individuo antes de llevar a cabo el viaje. Y en este caso, mod 2 mide cuál era la motivación del individuo después de realizar el viaje. Realmente no miden esto, pero vamos a suponer que es esto para poder hacer el test. Porque necesitamos variables de este estilo y que fueran continuas. Vale, en este caso podemos observar. Bueno, ya le hemos dado. No necesitamos tocar nada más porque lo hemos programado todo. Y podemos ver aquí, en este caso, el test de Student con respecto... Bueno, vamos a empezar a ver el supuesto. Vemos que sigue siendo significativo, ¿vale? Con lo cual no se cumple el supuesto de normalidad, ¿vale? En base al test de Shapiro no se cumpliría. Con lo cual no podríamos aplicar el test de Student. Tendríamos que aplicar el test de Wilkinson que no es, en este caso, no es un test paramétrico y no requiere normalidad, ¿vale? Esto es una cosa importante para saber cuál de los dos test tendríamos que aplicar. Si el paramétrico o el no paramétrico. Con respecto al... Imaginémonos que sí que se cumpliera el supuesto de normalidad. Vemos que el test paramétrico, aquí la P, es significativa al 0,1% incluso. Con lo cual sí que existen diferencias significativas entre las dos muestras, ¿vale? Incluso nos reporta un tamaño del efecto moderado. ¿Vale? Un tamaño del efecto moderado, en este caso, de 0,35. Vale, y por otro lado tenemos el test, en este caso, no paramétrico, que es el de Wilkinson, que también es significativo. Con lo cual dice que hay diferencias en términos de motivación para los individuos de la muestra, en este caso, antes de haber realizado el viaje en el lugar de destino y después de haber realizado el viaje en el lugar de destino. Habrían diferencias significativas. En este caso, el tamaño del efecto es de 0,69. Es más grande que en el anterior. ¿Vale? Tenemos un mayor tamaño del efecto. La diferencia es mayor que en el caso anterior, en este caso. Y asciende a 0,69. Bueno, la ADF simplemente es los grados de libertad. En este caso que tenemos tantos grados de libertad como individuos forman parte de la muestra. Esto por lo que respecta a las cuestiones más importantes. En este caso, Hox-Lemann, ¿vale? Es la diferencia en términos de medianas. Claro, aquí dice que en el test de Wilkinson se mide por Hox-Lemann. ¿Vale? En este caso, el tamaño del efecto, que es de 0,696. Básicamente, pues, es la diferencia en términos de mediana entre los dos grupos. ¿Vale? Y este valor, básicamente, es como interpretaríamos una correlación. Menor que 0,1, ¿vale? Una P de Pearson. Menor que 0,1 sería irrelevante el tamaño del efecto entre 0,1 y 0,1 pequeño, entre 0,1, ¿vale? Y 0,3 pequeño, entre 0,3 y 0,5 mediano, y más de 0,5 grande. Veis que aquí, en este caso, es mediano y, en este caso, es grande, ¿vale? Por eso había dicho lo del tamaño del efecto. Para que lo pudierais analizar previamente. Así es como se interpreta. Mientras que el tamaño del efecto, en el primer caso, es la D de Cohen. ¿Vale? Que se interpreta de forma similar. Aquí, bueno, tendríamos la estadística descriptiva. Como veis aquí, que es en términos de media. Pues nos dice la media, en este caso, en términos de motivación para el primer grupo y para el segundo. ¿Vale? Y podemos ver que la motivación, en este caso, previa al viaje al país de destino, en este caso, México, es mayor que la motivación que tiene el individuo cuando abandona el país de destino. Si eso fuera la interpretación, que ya os digo que no es el caso. ¿Vale? Porque no tenemos, no tiene, estas variables no tienen, no están midiendo exactamente eso. Pero estoy haciendo eso para poder dar a entender que estamos ante una muestra pareada. ¿Vale? Para que podáis ver el test. Por lo de las, nada, estas son las principales cuestiones que tenéis que tener en cuenta de cara a este tipo de test. En caso de que los tengáis que hacer. Ya os digo, bueno, que es incluso más habitual de dos muestras independientes normalmente porque tenéis sexo. Aquí necesitaríais medir, en este caso, la motivación en dos contextos diferentes para que la muestra te pueda contestar en un contexto previo y en un contexto posterior. Por ejemplo, previo a que se aplique un tratamiento antes de modificar el precio y después de modificar el precio. Entonces, podrías ver que sucede con dos muestras previo a que se haya desarrollado un tratamiento. Son dos muestras dependientes. Bueno, vamos a dejar aquí este vídeo y vamos a proseguir con el ANOVA.